Hola, soy Gypsy Chef y me conoceréis de títulos como Chocoté, la receta de la felicidad El desayuno perfecto O el mejor sanguí de aguacate del mundo Y hoy os traigo Los mejores espárragos que te vas a comer en tu vida El espárrago en realidad es una de las mejores conservas que existe Puedes encontrar tres tipos diferentes Y tienes que estar al loro al mirar la etiqueta Porque probablemente los tres estén envasados en Navarra Pero lo importante no es donde están envasados Sino de donde viene el espárrago Viene de China, de Perú o de Navarra Y eso es lo que quieres Envasados y cultivados en Navarra Esos son los mejores Y no solo le vas a hacer un favor a tu estómago Sino que le vas a hacer también un favor al planeta Y dicho esto, vamos al lío Hay mezclas muy sencillas que te hacen volar la cabeza Y créeme que esta es una de ellas Enciende el fuego a toda caña Y pon una sartén Cógete un par de cucharadas de mantequilla Y mientras la mantequilla se tuesta Abre el bote de espárragos Y vas a hacer algo Lo vas a sacar con mucho cuidado Y los vas a colocar encima de un papel Para que vayan escurriendo todo el agua Agarra ahora media naranja Y le vas a ir quitando la piel Con cuidado De que no quede ninguna parte blanca Y repásala hasta que quede perfecta Cógete unas avellanas Las pones en la tabla Con cuidado y la parte de atrás del bote Las vas machacando Hasta que queden trocitos chiquitos Repásalas un poco con el cuchillo Y listo A este punto la mantequilla ya está lista Y fíjate como aquí hay un poquito de pozo más oscuro Intenta tirar la mantequilla sin que caiga Y te quede todo de esta manera la sartén Y directamente A un caliente la mantequilla Le vas a echar media cucharada de miel Una cucharada de salsa de soja Y una cucharadita de vinagre Cierra la tapa y agítalo bien Y aquí tienes la madre del cordero Saca los espárragos del papel Y les vas haciendo un cortecito De arriba a abajo Y los pliegas Otro espárrago Lo cortas De arriba a abajo Y lo pliegas Corta ahora la naranja en rodajas Todo lo fina que puedas Y se las vas colocando encima a los espárragos Es importante que estén cortadas muy, muy finas Y prepárate a flipar Agita un poco la salsa Se la pones por encima Los mejores espárragos que te vas a comer En tu c*** vida ¡Bum! ¡Gracias! ¡Tremendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!